Título Cuentos favoritos de Navidad La noche antes de Navidad Autor Clemente Quarkmore Género Cuento de Navidad Pequeña descripción Una mágica noche de Navidad Era la noche antes de Navidad Cuando en toda la casa Ni una criatura se movía Ni siquiera un ratón Las medias Estaban colgadas junto a la chimenea Con cuidado Con la esperanza de que San Nicolás Pronto estaría allí Los niños estaban acurrucados Todos en sus camas Mientras tenían visiones de ciruelas Que bailaban en sus cabezas Y mamá con su pañuelo Y yo con mi gorra Acabábamos de preparar nuestras cabezas Para una larga siesta de invierno Cuando en el césped Se levantó tal estruendo Salté yo de mi cama Para ver qué sucedía A lo lejos en la ventana Algo voló como un relámpago Abrí las persianas Y tiré para arriba La luna En el pecho de la nieve recién caída Dio un brillo de mediodía A todos los objetos De allá abajo Cuando A mi pregunta Se apareció ante mis ojos Un trineo en miniatura Y ocho renos diminutos Con un pequeño conductor viejo Tan vivo y rápido Lo supe en un momento Que debía ser San Nicolás Más rápido que las águilas Sus corceles vinieron Y silbaban Y gritaban Y él los llamó por su nombre Ahora Dáscher Ahora Bailarín Ahora Prancer Y Vixen Adelante Cometa Adelante Cupido Adelante Daner Y Blitzen Hasta lo alto Del techo A la parte superior De la pared Ahora Vamos Aléjense Aléjense Todos Como hojas secas Que ante la mosca salvaje Del huracán Cuando se encuentran Con un obstáculo Volaban al cielo Así Hasta la azotea Los corceles volaban Con el trineo Lleno de juguetes Y San Nicolás También Y entonces En un abrir Y cerrar De ojos Escuché en el techo Las cabriolas Y patadas De cada Pequeña Pezuña Mientras dibujaban En mi cabeza Que daban vueltas Por la chimenea San Nicolás Vino en un salto Estaba vestido Todo de peluche De la cabeza A los pies Y su ropa Estaba toda manchada Con cenizas Y hollín Un paquete De juguetes Se había echado A sus espaldas Y parecía Un vendedor ambulante Acaba de sacar Su paquete Cuando Sus ojos Como brillaban Sus hoyuelos Que alegría Sus mejillas Eran como rosas Su nariz Como una cereza Su boquita Graciosa Se tensó Como un arco Y la barba En su barbilla Estaba tan blanca Como la nieve Su pipa Encendida Lo apretó Con fuerza Entre los dientes Y el humo Rodeaba Su cabeza Como una corona Tenía cara ancha Y barriguita Redonda Que se estremecía Cuando reía Como un cuenco Lleno de gelatina Era gordito Y regordete Un elfo Viejo Y alegre Y me reí Cuando lo vi A pesar de decirme A mí mismo Un guiño de ojo Y giro su cabeza Pronto me dio a conocer Que no tenía Nada que temer No dijo Ni una palabra Pero fue directo A su trabajo Y llenó Todas las medias Luego se volvió De un tirón Y poniendo Su dedo Apuntando A su nariz Y asintiendo Su cabeza Por la chimenea Él subió Saltó A su trineo A su equipo Le dio un pitido Y lejos Volaron todos Como el plumón De un cardo Pero lo llegué A escuchar Exclamar Antes de que Que se perdiera De vista Feliz Navidad A todos Y buenas noches A todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video